Hola gente, ¿cómo están? Espero que todo perfecto. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En el video de hoy vamos a aprender a cómo descargar audios de WhatsApp en la computadora, en la PC, y que estos audios estén en formato MP3, porque si no lo sabían, los audios de WhatsApp están en formato OGG, creo que así es, ya me olvidé, perdón. Bueno, comencemos rápido, ¿ok? Presten atención, podemos estar en WhatsApp Desktop, WhatsApp en la computadora, el que está instalado, no sé si lo tendrán ustedes, o también puede ser en WhatsApp Web, en este. Pero aquí hay una pequeña diferencia. Miren, para descargar un audio en formato MP3 desde WhatsApp, por ejemplo, yo lo voy a hacer aquí con un audio de mi madre. Fíjense, nos situamos sobre el audio, hacemos clic en esta flechita, y luego pulsamos en descargar. Recuerden, esto es en WhatsApp Desktop, no WhatsApp Web. WhatsApp Web es un poquito diferente. Miren, aquí está en el tipo, fíjense, OGG. Bueno, a mí me funcionó una sola vez, así como les voy a mostrar ahora a ustedes, por las dudas, pruebenlo. Aquí, en el nombre, nos situamos al final, y escribimos .mp3, así, sin hacer espacio ni nada, ¿ok? No sé si me irá a funcionar ahora, porque como les dije, me funcionó una vez, y después ya no me funcionó. Damos clic en guardar. Aquí está, miren. Suscríbanse a mi canal, ¿sí? Si quieren aprender muchas cosas más sobre WhatsApp, sobre Windows 10, sobre Google Chrome, sobre YouTube, tengo un montón de videos de muchos temas. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Ok, y por aquí les voy a estar dejando algo importante, no sé qué va a ser, pero de seguro va a ser importante. Bueno, vamos al explorador de archivos. Aquí en descargas, que por lo general es donde se guardan todas las descargas, justamente. Miren, aquí está el audio. Hacemos clic con el botón derecho del mouse, y luego en propiedades. Aquí, miren, dice que está en MP3. Como les dije anteriormente, a mí me funcionó una sola vez. ¿Por qué? Porque cuando lo abrí, para escucharlo, se escuchaba. Pero después quise descargar otro, de la misma manera que les mostré hace ratito, cambiándole el nombre, o mejor dicho, agregándole .mp3 al nombre. Y ya no me funcionó. A ver, voy a ver si me funciona con este. Le voy a dar doble clic para abrirlo. Y fíjense, no, ya no me funciona. Bueno, qué pena, ¿no? Bueno, la cosa es que ya tenemos aquí el audio. Pero lo vamos a eliminar porque está en formato MP3 y no se escucha nada. Volvemos a WhatsApp Desktop. Y lo descargamos en formato OGG. Después lo vamos a pasar a MP3. No sean tan ansiosos, esperen un ratito. Ahí está guardar. Ah, desde WhatsApp Web es un poquito diferente, como les dije. Miren, si yo quiero descargar este audio, se va a descargar directamente. No se va a abrir la ventana ahí para preguntarnos dónde queremos guardar el archivo. Miren, lo ven, directamente se descarga. Así es, desde WhatsApp Web. Ok, sea de donde sea que lo hayan descargado, desde WhatsApp Web o desde WhatsApp PC, WhatsApp Desktop. Lo que podemos hacer para convertirlo a MP3 es muy fácil, presten atención. Nos vamos a ir a esta página, a convertir OGG a MP3. Convertio se llama la página. El link hacia esta página se los voy a estar dejando en la descripción de este video. Ok, aquí le damos a no, gracias. Yo no quiero, en mi caso, instalar la extensión. Ahora, lo único que hay que hacer es presionar aquí, miren. Buscamos el audio, por ejemplo este, yo debería de haberle cambiado el nombre para poder diferenciarlos. No lo hice, mal por mí. Seleccionamos el audio, el archivo y pulsamos en abrir. Si queremos agregar más archivos, pues hacemos clic aquí. Y elegimos para subirlos desde la computadora, desde Dropbox o desde Google Drive. Bueno, en mi caso lo voy a hacer con este nomás para el ejemplo. Aquí está. Miren, es este. Convertir a MP3. Pulsamos en convertir. Esperamos un ratito. Comenten, ¿no? Comenten si pudieron hacer todo esto. Y si no pudieron hacerlo, también díganmelo. Y compartan este video si es que quieren que alguien más aprenda, ¿sí? Por favor. Bueno, aquí está. Ya está finalizado. Hacemos clic en descargar. Y va a empezar la descarga. Ya el audio convertido a MP3. Pulsamos en la flechita, luego en mostrar en carpeta. Y está aquí en la carpeta descargas, miren. Clic derecho. Propiedades. Y aquí está, MP3. Lo voy a abrir. Doble clic. Ahí está. ¿Vieron? No es nada complicado. Cuídense mucho, portense bien y hasta la próxima. Chau.